El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Liu Kang, afirmó que Japón debería obtenerse de realizar ninguna acción inflamatoria sobre la cuestión del Mar Medional de China. Liu respondió así al Ministerio del Exterior de Japón, que aseguró que la decisión del Tribunal Arbitral es final y legalmente vinculante sobre las partes en disputa, según las prohibiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La Cancillería japonesa aseguró que las partes en disputa, en el caso, deben cumplir con la decisión. Liu Kang afirmó que Japón debería considerar sus relaciones con China y la base y la estabilidad regionales y abstenerse de interferir en la cuestión.